¿Qué es el cuento de hoy, güicho? ¿Sabes cómo es el cuento? De cuando llegó a un circo al galope. El cuento se llama El Circo en el Galope. Dicen, güicho, que la propaganda es esencial en cualquier producto. Y yo creo que sí. La gallina anuncia cuando pone el huevo. Por eso es que el huevo de gallina es más popular que cualquier otro. Sí. A ver, decime, ¿por qué no comemos huevo de pata? ¿O huevos de chompipa? Hombre, ¿por qué ni el pato ni el chompipe cacarellan? No anuncian cuando han puesto el huevo. Bueno, el cuento de hoy tiene relación con esto. En el galope, puebla, pasible y tranquilo, se miraba de repente a algunos maromeros que llegaban. Pero aquella vez solo Aniceto estaba entusiasmado. La demás gente como que estaba remolona. Como que no le interesaba el asunto. Así lo platicaba Aniceto con su tío Pancracio. Hombre tío, este pueblo, Joyo, está realmente palmado. Está peor que concho entonces. De viaje, pues una palmazón, Joyo. Aquí no hay ni vida. Esta gente está como muerta. ¿Y por qué decís eso Aniceto? Pero hombre, si tengo quince días de estarle diciendo a la gente que viene el circo de don Pascual Gatrú. Y todos se encogen de hombros como que no les importara. Bueno, ¿y qué querés? ¿Que se pongan a bailar de alegre? No hombre, no, no es para tanto. No, 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 no es para tanto. Y ay pues, hombre, y ay pues, y ay pues, y es un buen circo el que viene, hombre. Son artistos de verdad. De equilibristos. De animales, leones. Y don Pascual que es ventrículo. No se dice ventrículo. ¿Y cómo? Eso suena a otra cosa, no sea vulgar. Se dice ventriloquo. No, no, no. Ventriloquo. No, no, tampoco de estarle diciendo loco al hombre. No. ¿Cómo que es? Don Pascual no es ningún loco. No le estoy diciendo loco, digo que se dice ventriloquo. Ventriloquía es el arte de hablar sin mover la boca, ¿está claro? Bueno, pues, pero... Como don Carlos Mejía Godoy y don Otto de la Rocha, cuando hacen el muñeco aquel que hacen en las presentaciones. No, pero le decía, Tito, que... Como que no hay de entusiasmo, hombre. Esta gente hoy está como... Pues no hay, así como quien dice, pues... Pues una como... Euforia, pues así como... Reventación, pues, de alegría, ¿ves? No. Pues yo soy como quien dice, pues, el representante del circo. El encargado de hacerle propaganda. Pero la gente como que no está interesada. Dale tiempo, Aniceto, no te desesperes. Cuando el circo venga, vas a ver cómo la gente se entusiasma. Vas a ver, vas a ver. Es cuestión de que venga el circo y que se presente la primera vez. ¿A qué crees, Tito? Claro, hombre, claro. Y más si trae muchachas bonitas. Ay, no, eso sí, viera a este, hombre. Odio que sí, potitas las que trae en el circo. ¡Ja! Y hasta que escupo, Chiri, ¿ves? Eso no lo es escupir. Ay, viera el sillito, odio. Vienen unos pipiancitos. Como a este les gusta. Más respeto, Aniceto, más respeto. No le gustan, pues. Más respeto, más respeto para tu tío. No, mi Dios, yo no lo sé que le decía, pues. Decía que en cuanto, pues, las muchachas, pues, que son lindas. Pues ahí no puede uno ni... No. Vienen unas trapecitas que ni quiera Dios. Bueno, entonces no tenés por qué afligirte, Aniceto. Vas a ver que cuando el circo dé la primera maroma, la primera función, el público va a quedar encantado. Ojalá, Tito, porque yo pensaba ganarme unos bollitos con el circo. ¿Vos? Si no me lleve el diablo. Ya, ya seguirle pidiendo cinco bolas a mi mamá. No te aflijas antes de tiempo, Aniceto. Deja que llegue el circo. Deja que llegue. Bueno, amigos, y unos días en después llegó el circo y el pueblo medio se entusiasmó. Aniceto hizo toda la bulla que pudo. Sacó un desfile de chichero, cartelones, un tigre enjaulado que treive el circo. Pero con todo, aunque los hipotes del pueblo hicieron alguna bulla, Aniceto estaba decepcionado. No, 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 no. Aquí hay que hacer algo. Yo soy empabonada. Aquí, hijo yo, tenés que usar tu inteligencia, Aniceto. Hay que hacer algo. Todo esto va a ser un fracaso. Un rotundo fracaso. Bueno, pues, aquel día fue la primera función del circo. Llegaron cuatro gatos, un grupito de gente nada más. Pero con todo, los artistas del circo trabajaron bien. Los payasos eran buenos. Sí, buenísimos. Los trepecistas también. Los animales eran buena atracción en todas partes. Y aunque sin público abundante, el circo trabajó muy bien, muy bien. Eso sí, después de la función, don Pascual, el dueño del circo, muy preocupado, habló con Aniceto. Ay, hombre, Aniceto, hombre, yo creí que vos ibas a hacer una mejor propaganda, pero ya veo que nada hiciste. Y ve, si no me trabajabas, mejor te corro. Hoy no sacamos ni para pagar la pensión. No, no, un momentito, don Pascualito. Vamos por partes. Por partes los vamos a entender, veis. Bueno, yo no sé, Aniceto, pero la verdad es que no vino nadie a la función. Con entradas así nos vamos a morir de hambre. Y ay, pues, y ay, pues, y ay, pues, y ay, pues, y uno, pues, y ay, 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 pues, y ay. Yo hice toda la propaganda que pude. Los parlantes de Neto Mantilla, la radio de Panchito, cartelones, fojas volantes, todo, todo, mi que más quiere. Bueno, y entonces, ¿por qué no vino la gente a ver la función? Vamos a ver. Ahí está. ¿Por qué no vino la gente a ver la función de hoy? Hombre, ¿no será que este pueblo está como si hiciéramos así, así, como, el que no? Hombre, voy a averiguar por qué la gente no vino. Hombre, no, no será que este pueblo está de duelo, hombre. Yo sé que en los pueblos cuando se muere alguien, todos se ponen de luto y no van al cine, no oyen música, menos que vengan a un circo, pues. Pero no, Pascual, hombre, si en el galope no ha muerto nadie. ¿Nadie? Aquí tiene días de no morir de nadie. Pues, peor entonces, porque a este paso los que nos vamos a morir de hambre somos nosotros. Un momentito, don Pascual. Mientras Aniceto Prieto sea el representante de esta compañía, S.A., aquí nadie se muere, y menos de hambre. Se puede morir de los tomatazos que le tira la gente, pero de hambre no. Aniceto, oíme, nosotros somos artistas de renombre internacional. No, eso ya, eso, pero, hombre, ¿no? Nunca nadie nos ha tirado tomates en la arena del circo. No, 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 sí, yo, sí, hombre, pero no sé cómo supiriste, hombre. ¿Dónde está la propaganda? Ustedes son artistas de fama. Se consagraron cuando hicieron su vida por México, distrito central federal. ¿No es vosotros que así? Claro, claro. Bueno, entonces, si todo eso lo sé yo, don Pascual, hombre, no crean, no, yo he cedido su currículum, hombre. ¿Cómo va a creer que no? Todo eso lo sé. Por eso le repito que no se van a morir, hombre, no. Bueno, 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 pero ¿cómo vamos a hacer, Aniceto? Ese es el problema que tenemos ahorita. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente venga al circo? ¿Cómo? Déjeme de afinar la jupa, hombre, déjeme pensar un ratito, déjeme, don Pascualito, déjeme. Dice que el hombre con ideas es el hombre que triunfa. Estamos, claro. Y dicen que el mundo es de los de astutos, jodidos. Pues seamos de astutos, hombre, seamos de astutos los otros, hombre. Sí, 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 todo eso está muy bien, Aniceto, pero para poder mantener el circo, para poderlo mantener, yo necesito que la gente pague para ver la función. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijodido, ya! ¡Ya, ya, ya, don Pascualito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Ya qué, Aniceto, ya qué? Ya tengo, Lidea, ya. Ya la tengo. A ver, a ver. Mañana le lleno su circo, jodido. Por Diosito que se lo lleno. Lo que necesitamos es un gancho. ¿A qué? Sí, hombre. Una promoción. Regalarle algo a la gente para que venga. Digamos así como polisacos, así como hacer alguna rifa. Yo, anda, están tú, mi. ¿Ah? ¿Qué se entiende, hombre? Oye, usted no sabe inglés, hombre. No, no, no. Digamos a hacer una rifa entre todos los que vengan al circo. Está bien. Está bien. Muy buena la idea, Aniceto. Soy yo, lo dije. Muy buena. Hombre, veo que sos inteligente. Muy buena idea. ¿Para qué? Y hay, pero, hombre, decime una cosa. ¿Qué podemos rifar entre la gente, nosotros? ¿Cuál esquier cosa, hombre? Pero, hombre, cualquier cosa... La gente por ganarse algo es capaz de venir a ver la función del circo. A ver. Sí, hombre. Sí, hombre, así se aguantan, van a ver la función con tal de... Bueno, pero, pero, ve, hombre, Aniceto, estás hablando como si la función del circo no sirviera. Como si fuéramos artistas botales. No, 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 no. ¿Qué no es eso tampoco? Pero, hombre, don Pascualito, no sé cómo sulfure. Yo no quise decir eso. Pues, quise decir que teniendo, dijéramos, como un premio, pues, como un... Como, dijéramos, como... Pues, como que si usted tiene miel, ¿qué llegan? Llegan las moscas a la miel. Pero esto no es miel, esto es un circo. Pues es más mejor, hombre. Si teniendo un premio la gente viene, claro que viene. Bueno, ahora vamos a ver qué vamos a rifar. ¿Un radio? Bueno, y ahí, pues, y... ¿Una bicicleta? Y ahí, pues, y... Es una cosa atractiva, pero, pero, bueno, ¿cuánto nos va a costar eso después de las pérdidas? Bella, bella. Ya en estos asuntos de publicidad y promociones, usted no se meta. Eso, déjenmelo a yo que soy sabio en esto. Ay, Aniceto. No, yo no entiendo, hombre. Yo fui el primer publicitario del país en eso, hombre. Claro que sí, yo soy sabio, hombre. De verdad sabes de publicidad, Aniceto. Eh, qué árbaro. Está seguro. No, hombre, qué árbaro. Oye, no seas tan pendejo, don Tascual. Está hablando con un hombre que sabe de letra y de puño y letra, jodido. Ah, qué árbaro. Repítame la pregunta. Repítame, no, repítame. Repíctame. No, 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 no. Repíctame. Bueno, es que yo no sabía que fuera publicista, la verdad. Qué árbaro, ah. No jodan. Si en eso yo soy sabio, hombre. Y no hablemos más. Voy a ir a preparar toda la campaña para que mañana el circo se le llene y ganemos reales en cantidad. Ay, Aniceto, Dios te oiga. Dios te oiga porque si no te... No, no, a este no se mete en nada. Déjeme a mí la parte, como dicen así, de publicidad. Déjeme la rifa y todo, hombre. Bueno, bueno, pero ¿qué vamos a rifar a todo esto entre el público? Ya le dije que eso es cosa a mí ya, hombre. Yo veré ese un par de radios, dos bicicletas, un tocadisco estereofónico, una máquina de coser. Ese es un premio muy atractivo, ¿no? Si está muy bien. No, déjeme eso a mí, don Cuacuelito. Recuerde que hay un dicho que dice, zapatero a tus zapatos. Yo soy, digamos, así como de especialista. Amigo personal de don Vic Morales, el primer publicito de Nicaragua. Yo lo conocí a él. También conocí a los cuadras Chamberlaines. A los cuadras, pues. Pues ninguno de ellos me llega, hombre. Será, hombre. Ahí va a ver, hombre. Ahí va a ver. Mañana se le llena el circo, por Diosito que se le llena. La verdad es que se le llena el circo, por Diosito que se le llena el circo. ¡A ver, hombre! ¡A ver, hombre! ¡A ver! ¡A ver! Al día siguiente, ya Aniceto tenía bien pensado el plan. Se levantó bien de mañanita, preparó unos buenos cartelones y organizó un desfile por el pueblo. El desfile saldría a las dos de la tarde. Iban dos payasos adelante haciendo piruetas. Una muchacha montada en un caballo con su faldita corta de cirquera y la banda de chicheros que andaba en el circo a mí. A las dos de la tarde salió el desfile y en cada esquina Aniceto se detenía y hablaba. Un momento, un momento, un momento maestro de la música, un momentito que voy a hablar. Señores, vayan hoy al circo, diviértanse y ganen un lindo premio. Entre los que lleguen a ver el circo esta noche, vamos a rifar una linda máquina de coser. A una máquina de coser. ¡Sop! ¡Usta jodio, cállense! A usted guarde su ticket en el circo. Ese ticket tiene un número. Con ese número a usted participe en la rifa. ¡Al circo todo el mundo va a ganarse una linda máquina de coser! ¡Música Maltros! ¡Sigamos! Claro, pues, la gente cuando se trata de rifas o de regalos, pues hombre, se entusiasma. ¿Sí? Y aquel anuncio de Aniceto llamó mucho la atención y comenzó el entusiasmo por todo el pueblo. Sobre todo las mujeres querían ganarse la máquina de coser. ¡Ah, yo voy al circo ahora! ¡Seguro que voy! ¡Quiero ganarme esa máquina de coser! ¡Ay, toda mi vida he soñado con tener una máquina de coser! ¡Pues yo también voy! ¡De verdad! ¡Tal vez me gane la máquina de coser! ¡Tal vez! ¿Y quién dice que van a dar máquinas de coser? ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién dice? Pues está escaso de noticias, amor. Van a rifar una máquina de coser ahora en la noche entre la gente que vaya a ver la función. ¡La maroma del circo! ¡Ah, pues también yo voy a ir! ¡Yo soy bien certero! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor me sacó esa máquina de coser! ¡Yo también voy a ir! ¡Yo también! ¡Todo fuego! Amigos, y hubo que ver aquella tarde la taquilla del circo. Parecía 20 pan recién hornado. ¡Qué barbaridad! Eran tumultos de gente. Tumultos queriendo tiques para el circo. ¡Tiques para ti! ¡Pídeme! ¡Pídeme uno de mí! ¡Déve cinco tiques! ¡Déve cinco míos! ¡Déve cuatro tiques! ¡Rometito! ¡No les agrupen, jodido! ¡Vamos a la pula! ¡Yo hoy sabía en esto! ¡Yo hoy sabía! ¡Y los resultados! ¡Es lo que digo! ¡Yo no debía haber nacido aquí en el galope! ¡A mí también, jodido! ¡Nayen me la gana, jodido! ¡Momentito! ¡No diablo! ¡Miren que hay para todos! ¡A ver, a ver! ¡Cuánto querés vos! ¡Dame el vuelto! ¡A ver, dame el vuelto ahí! Bueno amigos, la función de aquella noche del circo fue un éxito completo. Se llenó el circo, se llenó. Comenzó la función y fue un completo éxito. ¡A ver! Los trapecistas, los payasos, el ventríloco, en fin, todo fue un éxito, un éxito completo y la gente aplaudía, pero llegó el momento en que alguien gritó ¡La rifa! ¡Ea! ¡Qué es la rifa de la máquina esposa! ¡Ea! ¡La rifa! ¡Señores! ¡Señores! ¡La rifa! ¡La rifa! ¡Señores! ¡La rifa de la máquina de coser se hará en este momento! ¡Ah! ¡Qué es la rifa! Que suba una niñita del público a sacar un número de este costal A ver... No, 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 vos no Vos niña... A ver... A ver, vení vos, vení, vení para acá Vos hipota, jambada, hombre, vení, sacá un número aquí Bueno, señores, ya viene la niñita del público y va a sacar el número premiado A ver... A ver el número... A ver, a ver, a ver... El número premiado con la máquina de coser es... El número 74 ¡Es mi número, mi número! Yo soy el ganador, yo soy el ganador Venga para acá, venga para acá Venga Venga para acá para hacer la entrega de su máquina de coser ¡Pronto, pronto! El ganador era don Casimiro Centeno Y corrió hacia la arena del circo con su tiquete número 74 A ni seto prieto, ni corto, ni perezoso, se fue adentro Y regresó con la máquina de coser Pero no era una máquina de coser ropa Cuando el ganador vio cómo era la máquina, gritó enfurecido ¡Eh! ¡Señores! ¿Qué pasó? ¿Nos han robado? ¿Qué pasó? ¡Esta no es una máquina de coser! ¡Esta es una olla de barro! ¡Momentito! 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 ¡Nosotros! ¡Shh! ¡Nosotros prometimos rifar una máquina de coser! ¡Pero coser! ¡De chó! ¡Jodido! ¡Y esta es una máquina de coser frijoles! ¡Cierto o mentira! ¡Es una máquina de coser frijoles! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Ay mami! ¡Ay! ¡Ay me matan! ¡Momentos señores! ¡Momentito! ¡Ay! 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 El cuento es auténtico, güicho. Aniceto se fue del galope como un año. Sí. Volvió hasta que la gente se le olvidó todo. Ah, claro, güicho. La propaganda es buena, pero no hay que engañar a la gente, hombre. ¿Verdad? Ah, bueno, pues ahí nos vemos, güey, güey, güey. Pescao yного hong Lifet Se실jes ocupa un flaps de la mentira. Rebid которой gente camp 지�ит algo nuevo. No, solo por fin dirles uno luego lo que se sabe porOhifu. Que se lava para encerrarse. Encerramos con elöh annat.